bueno que tal por nuevo video para el canal de WASHTOCKS2 si 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 ya sabía que pues aquí estamos en la base espacio hacker no voy a decir más pues lo que voy a pasar aquí es que voy a una parte de la misión no es nada de spoiler no se preocupen no es nada de spoilers la verdad y también hay una canción de fondo que me gustó pero en un ojo claro es impresionante lo que fue aquí bueno literalmente es un bug o sea a mí también me sorprendió la verdad me cago si le voy a dar a ver ustedes están cogiendo, están cogiendo mamá ok wey pues ya pues aquí la tienda de ropa aquí va a hacer una pequeña pausa porque aquí regreso otra vez muy bien, preparado? a WASHTOCKS2 osea por aquí no, aquí va pues todo el pedo de la misión, inicia todo pues ya va para allá que ahora voy a salir por atrás por donde mismo entré y aquí el personaje pues amigo de Marcus Holloway a ver si se llama así bien y mira que pasaje, increíble maldito no me ves porque estás arriba cabrón osea este güey sabe volar bueno aquí me despido suscríbanse si no están suscritos compartan y denle like adiós y y y CC por Antarctica Films Argentina